¿Qué pasó? ¿Para qué requieren mis servicios? Un pollo. ¿Por qué? Porque en cuanto mi mamá agarró un pollo, los demás desaparecieron. Ah, hay que encontrar ese pollo. Debes ir a ver lo que está haciendo allá. A ver. Está más grande el pollo. Allá acá tengo las partes. ¡Sí! Y hasta del lado. Uno solo no alcanza, por eso quiero que mates el otro. Y el otro ya se va a parpararla. No, pues nada, menso. Es pollo, no menso. Pero no conozco el pollo. Uno rojo, como este, lo matamos. ¿El más grandote? Sí. Le voy a tirar al más grandote. Sí, bueno, pues se mira gorda. Oh, que es el gordote. Vamos a buscar el pollo. El más gordo. Pollo más gordo, porque nos lo van a hacer caldito. Ven, vamos a buscar este pollo acá, mijo. Y estamos en un rancho de pepino. Tiene vacas, becerros, chifros, huerquitos, pollos. Y andamos ahorita a la tarea de encontrar un pollo rojo, el más grandote. Yo creo que es este. ¿Será este? Y si me equivoco y le doy al que no es. A ver. Vamos a ver este pollo de acá. Hay otros pollos. No, ese está muy flaco. No, a ver si no sale. No, a ver si no alcanza ni para mí. A ver. No, a ver si no. Ahí está otro. Es que no me quiero equivocar. No quiero llegar allá con un pollo muerto y que me digan, ese no era. No, ese no. El más gordo es aquel. No te vayas, bonita. Hazte para allá. A ti no te toca todavía. Yo creo que sí es este. Estás pollo. Acá estás pollo. Aquí está. Bueno, amiguito. Sin modo. Te llegó a tu día. Es la ley de la vida de los pollos. Pollos. ¿Qué pasó, mi hija? Te quiero verte, mami. Ir al pío. ¿Sí? Sí, ent więcej. ¿Vas a tu día? Ya.